Buenas tardes Ey que rollo como están Vamos a empezar con esto Tribal Monterrey 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 ¡Arriba, arriba! ¡Que se vean los manos de arriba! ¿Qué suenen? 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 ¡Qué suenen las palasas de la ciudad! ¡Suscríbete al canal! 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 Sintiendo, pido, cinturro, piedra, vente, acercando, junto conmigo, poquito a poco, me despacito, me estoy sintiendo, más que bonito, me estoy anillando, con el cosito, directo, riendo, un poco a poco, intentalo, si es lo que eres tú, inténtalo, vente de la noche azul, inténtalo, yo solo soy de ti, yo me deje sin tu amor, inténtalo, si es lo que eres tú, inténtalo, vente de la noche azul, inténtalo, yo solo soy de ti, yo me deje sin tu amor. Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel, me prende, me enciende el sentimiento, quemando a todo mi ser. Arriba, 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 arriba. Quiero sentir tú cuando entiendo al mío Porque mi alma ya tiene tiempo Sintiendo frío si tú lo quieres Te acercando junto conmigo Poquito a poco voy despacito Me estoy sintiendo más que bonito Me estoy brillando con rincón Si te iré queriendo poco a poco Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti Yo le necesito amor Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, vete de la boca a sur Inténtalo, que solo soy de ti Yo le necesito amor Me gusta, te acusas en ti Tus cuerpos Estás abriendo sobre mi piel Me prende, me enciende Sentí valiento Quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende Me prende, me prende Te prende, me prende Te prende, me prende ¿Cómo se me está pasando?